¿Qué es la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores? Es un proceso de análisis interno y evaluación de las políticas de recursos humanos del personal investigador con el objetivo de alinearlas con los principios recogidos en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Promovido por la Comisión Europea, este proceso conlleva un reconocimiento a las instituciones que, como el CSIC, presentan un plan de acción apropiado para mejorar dichas políticas. Es un reconocimiento a la mejora continua de la institución, no se trata de un premio a la excelencia. ¿Qué supone este reconocimiento? Un compromiso del CSIC para mejorar el entorno laboral y atraer y retener talento, tanto nacional, como extranjero, así como para mejorar la credibilidad y reputación del organismo. ¿Cómo se hace realidad ese compromiso? El CSIC ha elaborado un plan de acción que incluye 58 acciones orientadas a mejorar las condiciones de su personal y que atañen a la institución en diferentes niveles. Por ese motivo, es necesaria la implicación de todos los trabajadores en los próximos años. ¿Qué aspectos se recogen en las 58 acciones? Se abordan aspectos relacionados con el personal investigador, como son los temas éticos y profesionales, la selección de personal, las condiciones de trabajo y seguridad social y la formación y desarrollo profesional. Todo ello con el objetivo de mejorar el entorno laboral del personal investigador. ¿Cómo puedo participar? Desde la institución se promueve la participación a todo su personal en las diferentes iniciativas recogidas en el plan de acción. Se llevarán a cabo diferentes anuncios y llamadas a lo largo de los próximos dos años. ¿De qué manera puedo ampliar la información sobre la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores? La página web del CSIC recoge en su apartado Formación y Empleo toda la información sobre la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores. Además, se difundirán materiales relacionados con las acciones más destacadas para pedir la colaboración de los trabajadores. ¿Cómo continúa el proceso una vez conseguido el reconocimiento? Dos años después de la obtención de este reconocimiento, se realiza una evaluación intermedia. En las evaluaciones se comprobarán la implementación de los planes de acción y se realizarán visitas a las instituciones por parte de expertos externos.